Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Mario & Luigi Superstar Saga En el episodio anterior llegamos hasta las bodegas estas Hi-Hi o Hua Hua, uno de esos, ¿no? Hasta las bodegas Tuvimos la pelea esa contra la princesa o la reina Ava Y fue un coñazo, fueron 20 minutos de pelea Que por suerte vosotros no visteis porque lo corté Y eso, necesitábamos unas cositas que se supone que se lo dan aquí Y a ver si no las dan rápido No sé exactamente quién me lo dará o qué tendré que hacer Ah, mira, por aquí puedo ir Parece que hay un camino secreto Mira, salimos aquí No sé si será por aquí, ¿eh? Yo voy a ir y a ver qué tal Bueno, mira, al menos hemos salido aquí Que tampoco os calla mucho Pues no sé Me toca buscar el camino, ¿eh? Está claro La verdad es que ahora me gustaría no haberme metido aquí, ¿sabes? Vamos a ver si puedo salir Vale, ahora para allá Iba a decir, se anda solo por las que son así como amarillas, pero no Ahora verás tú para salir de aquí, ¿sabes? Me veo cargando la partida Vale, por aquí Vale, pues por aquí No sé, no aparecerá ya nada Vamos a empezar ahora con la gente Y ya está Bueno, de hecho es que tenía que llegar ahí, si o sí, claro Claro, entonces voy a tener que hacer el laberinto ese y ya está Es que no me acuerdo Me suena que había como alguien en la entrada, ¿no? O algo así A ver, primero la parte El ingrediente principal es la jugua que se recolecta en el bosque Bueno, aquí te dice cómo hacerlo Lo estaba leyendo por si había pistas para el bicho este Y no, parece que quede allá Pues sí, parece que hay que pasarse esto, ¿eh? No Así que Toca pasarlo Digo yo Pero así con el turbo Vale, pues llegar hasta aquí Como antes Es que yo creo que va a ser más fácil así, ¿no? Ir así en plan rápido Así no nos aburrimos mucho No Lo que no sé es si No, tío, ya empezamos Con SL A ver, ahí No Vale, eso es lo que quería probar Un laberinto, tío ¿Qué te parece? A ver, antes he llegado allí A ver, sí que ahora tengo que poder llegar también Vale, estoy aquí Ahora por aquí Parece No, aquí ya no hay nada Ah, bueno, mira Si os fijáis se ve el camino Porque por donde no hay camino Hay sombra, ¿vale? Así que Lo acabo de ver Bueno, no Aquí ya se jode Parecía que sí Bueno, sí Es que No sé si es raro Sí, esto es como pared Vale, vale Pues entonces a lo mejor es fácil Digo yo No, ¿veis? Porque aquí ya no puedo bajar Así que No Espero que sea esto Y que no esté haciendo tonto ¿Sabes? Porque No, mi teoría Está por lo solo ya Joder Joder, pues No sé Yo creo que tenemos que llegar Al otro lado de esto Pero claro Hay que llegar Esto va a ser complicado Voy a estar aquí un ratito Seguramente A ver Voy a probar una cosa Que no creo Vale, pero Bueno, es que por aquí también me meto Quería probar una cosa Pero no sé Necesito llegar Más o menos A la altura De las cajas esas Que os he dicho A ver Antes se ha podido pasar por ahí Tío Como está haciendo Tonto aquí Verás tú la gracia ¿Sabes? Vamos a darle aquí Por si acaso Es que aquí No Quita Luigi Dios Tiene que haber Una forma de pasar Para allá Tío Pero no sé Cuál es Joder Empezamos bien el vídeo Me cajaba yo de la pelea El otro día Pero es que esto es peor Ah, mira Ahora sí he pasado Espérate que a lo mejor Incluso salgo de aquí Mira, ya estamos donde las cajas Vale, vale, bien Hemos avanzado O sea, pues ya había que hacerlo En fin O sea, que hemos ido con el bicho ese todo el rato ¿No? Vale, ahora ya Nah, ahora ya fácil El camino está por aquí Así que Vale, bien Buena suerte, chicos Acaba de hacer aparición el famoso ladrón Paño O Paño Con casas tenemos Verín lo que es bueno Eh, tú, no mato Sí, jefe Venga, no mato Demuestra lo que vale Sí, dale su merecido Sí, jefe O sea, corre a su picote Yo conozco a estos dos ¿Cómo que los conoces, novato? ¿Los has visto antes? La cosa es que me suenan Y al verles me entran ganas de... ¡Basta de charlas, novato! Vosotros habéis venido en busca del legendario Ref... 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 Voy a guardar Porque ya no me acuerdo El camino, ¿vale? Del... Del desee Del laberinto Así que va a ser mejor, ¿vale? Eh, tío O sea Me ha quitado un champiñón Esto me lo llevo O sea, cabrón Vale, ahora a quién mato primero Ya estamos Como siempre, tío Que no sé A quién darle 25, chaval ¿Qué le hacéis al señor paño? Adiós, verás ¿En serio tengo que hacer eso? No, ahí está ya O sea, que si ataco al capullo este El otro me pega Hostia, que muero con Mario Pues vamos a seguir a pegar al... Al grande No, este te pega porque... Porque quiere pegarte Y ya está Voy a seguir atacando al... Al de verde Que ya le he quitado bastante Joder, tronco Bueno, vale Al menos lo he esquivado No juegas Me voy a por este Total Es para atacar igual Joder Quedan 7 champiñones Nada más, eh Ahora me quedan Menos todavía Es cabrón Nice No, tío Vale, bien Pues sí Me voy a cargar al grande Primero yo creo Solo he quitado 6, tío No, hostia Ahí sí que tengo que saltar Con los dos Porque no queda muy claro A por quién va Vale, 15 Joder, Mario Tiene muchísimo más ataque No me jodas Eso que ha fallado En el último movimiento Ahí Solo 6, tío No le cures Es que le ha curado 25, tío Es que me cago en su puta madre No, voy a matar a tonto ese Y ya está Joder Es que Luigi se quitará más, tío Porque Mario quita 25 Y este quita 6 O 9 No, pero Ahí vale Vale Vale, otros 20 Bueno, está bien Está bien Claro, es que si lo dejo mucho rato Se le cae Joder Encima como cachondeo ¿Sabes? No, tío Eso no Hostia A mí se me están dando bien los golpes No, Luigi, tío Joder Vale Vamos a usar un grave Mario No, tío Es que me cago en todo Y otro Luigi O sea, yo creo que lo mejor es matar primero a tonto ese Porque como le cura y eso, pues Que no es que le cure un poco encima Joder, tío Me va a matar a puto Luigi Vale, a ver Champiñol Vale Vale, bien Vale Me lo he cargado He fallado, pero me lo he cargado Bien Ahora me tengo que curar con Mario Por cierto Si tengo objetos para revivir Porque el otro día me mató el capullo Bueno, la capulla esta, ¿sabes? Con la que estaba luchando No, coño Y son los Bueno, ahora lo enseño Cuando me vaya a curar otra vez algo Bueno, enseño Que no Aquí Bueno, ahora se supone que ya no se puede curar Así que debería ser más fácil Joder Pues sí, lo mejor es Matar primero al de verde Joder Y luego ya irá por este Ahí, ahora Salló porque me entra la ansia Tío Ahí, vale Ahora lo he hecho todo perfecto Y solo le he quitado 6 El tronco Luigi es un mierda En serio Fíjate, 19 Es que le ha quitado 10 más Bueno, 10 más 13 más No me sea hasta el cabrón ¿Eh? Questa que lo tengo Pues me quedé sin jarabes Tendría que ir a comprar, ¿sabes? A la A donde lo compré la otra vez Pero claro Me puse a comprar cosas Y me quedé sin dinero Vale, 19 más Vale, ya está Me han mandado para vivir Y vivientos verdes Que no se pareciera Vale, nivel 10 Por favor, me habéis preguntado El bigote Yo creo Que es para la suerte, ¿vale? No sé Que Que se usa la suerte Y imagino que para dar golpes Así en plan bestia Hostia, mira, 4 Perfecto Para dar golpes Más críticos Y eso Yo qué sé Yo creo que es para la suerte Vale, aquí podemos Subir un poquito Esto Otros 4 Eh, novato ¿Qué haces? ¿Acaso has olvidado Quien te rescató Cuando estabas perdido Indefenso en la montaña? Lo siento Bueno, no pasa nada Lo importante es conseguir El refresco Hostia, me ha salido rápido Pasamos de eso Y sigamos adelante Vale Pues podemos continuar Parece que por aquí No hay nada Pues vámonos A conseguir el refresco Difícil decirlo, ¿eh? O sea Refresco Refestro Pues guardamos Solo tengo 17 monedas En serio Vamos 81 Ya ves tú Vale, a ver si hay bloques por aquí Bueno Esto Estaba clarísimo Oh Por fin es algo Soy corcho La moda y dueña De la hueva Se llama corcho En fin Y yo soy su hermano Etiqueta Venga, claro que sí Dos extraños nos encerraron En este barril ¿Nos habéis sacado vosotros? Lo que ha pasado es que Los tipos que nos atacaron Buscaban a Refrestruo El monstruo que habita En lo más profundo De nuestro bosque Ah, que es un monstruo ¿Y vosotros también Queréis encontrar a Refrestruo? ¿Pero existirá de verdad El legendario monstruo De Refresco? Ni siquiera tú lo has visto ¿Ah, que no? Al final del bosque Jiji Hay un santuario impenetrable Es muy difícil llegar hasta él ¿Eh? ¿Qué dices? Pues ya está ¿Hay que aplastar A los enemigos? ¿Que había que romperle De las rocas con martillos Para abrir camino? Parece que con vuestra técnica Podríamos llegar a lo más Profundo del bosque Etiqueta ¿Estás pesando sus martillos? En realidad yo también Lo estaba pensando ¿No os disculpáis? Corcho y etiqueta Y ya está Vale, vamos a hacer esto A ver si conseguimos unas cuantas Al menos ya habré llegado A 100 seguramente con esto No sé No por aquí ni nada Pues vámonos A por Refrestruo Acabamos de decidir Como agradecer Como agradecimiento A ver ¿Qué? Como agradecimiento Por salvarnos Os enseñaremos Dos técnicas de martillo Hay dos técnicas secretas Que pertenecen Al legado de esta bodega Si conseguís dominarlas Podéis enfrentaros A los peligros del bosque ¿Queréis aprender Las técnicas de martillo? Sí Empezaremos con el de verde Enséñanos tu martillo Ah, ya veo Con este martillo Sí que podríamos Primero seleccionar el martillo Con el botón L Más comandos todavía Madre mía Y puse al botón B Ah, bueno Pero eso ya lo sé hacer ¿No? Esta es la magia Del golpe martillo Sujeta el martillo En el aire Y después déjalo caer Con la fuerza Que demana del bosque Con este golpe Dejarás a cualquiera Como un ratón Sientas en un agujero Y verás una mini aventura Con tu nuevo mini tamaño Para volver al tamaño original Lo que No tienen más Que recibir otro golpe Súper lógico Oye Sí, sí Venga, probad No Coño, quita Pero esto no lo podía hacer yo ya Wow Ya domina la energía del bosque Con un solo golpe Estupendo Ahora prueba De volverle su tamaño original Excelente Tú no serás un súper dotado Claro que sí Luigi la tiene grande Genial Ahora que nos enseñe Su martillo El de rojo Súper dotada En otro sentido Vale El pasaje marca Puse a estar Para pasar de delante De atrás Y puse a botón L Para seleccionar el martillo Venga va Y puse a botón B Bueno, lo mismo Pero al revés ¿No? Ah, no Este es un súper golpe martillo Un golpe con la energía De la tierra Y la fuerza del viento Este martillo Deja clavado en la tierra Todo lo que pilla Aunque podrás seguir moviéndote Con el panel de control Es como si fuese un topo La que ves como una Loca mini aventura Bajo tierra Usa el botón A Para salir de la superficie Venga a probar No, coño Estupendo Desde luego He sentido toda la energía De la tierra Y la fuerza del viento Prueba salir de la superficie Con el botón A Maravilloso Pongamos en práctica Los dos golpes de martillo ¿Qué tal vez tío? Usad estos dos golpes Y obtened las dos copas De refresco De la gran sala De la derecha Estas copas Se conocen como El milagro del reino judía Vosotros que habéis aprendido Las técnicas secretas De martillo Sois dignos De tan preciado tesoro Muy bien caballeros Vayan a por las dos copas Vamos Bueno pues tenemos Movimientos nuevos Ahí tenemos una No sé si No creo que haya Que darle justo ahí No había dicho nada Ah no Mira A ver Pues no Ese círculo No sirve para eso No sé Vamos por abajo Y ya está A ver que pone aquí Planchas de acero Estas planchas son tan duras Que nada puede atravesarlas Vale Aquí tendría que ser Con Mario Digo yo Anda Tienes una copa roja Su brillo es cegador Y ahora Pues le damos a la vez Ahí está Y ahora para esto Pues con Luigi Y Y Y la digo No golpeéis nada De las paredes Una polla Ah y pasa Mario A tope Ven aquí Vale Ahora hacemos así 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 Y así Hostia que rápida Por Dios Tienes una copa verde Su brillo es cegador También Bueno pues un mini tutorial De cómo usan los nuevos Movimientos Que está bien Para salir Oh lo habéis conseguido Son las copas roja y verde Fabuloso No podemos enseñaros nada más Habéis aprendido Nuestras técnicas de martillo A la perfección Estupendo caballeros Adentrados en el bosque Y buscad al legendario Tengo que salir otra vez Por el laberinto Puede ser un rollo Si no Me imagino que Que si Que será Por ahí Pues vámonos No vale Pero ahora Ir por el laberinto Digo yo Que será más fácil Porque como puedo ir por encima De los bidones Pues Será más fácil Eso espero A ver si Vale Ahora Está tirado Bueno Podría de ser ya En plan En plan Que me pasaba y todo Vale Pues tenemos nuevos movimientos Que nos va a servir Para pasarnos Básicamente El bosque siguiente Que va a hacer las veces De mazmorra Por así decirlo No sé exactamente Dónde estará Eso sí Digo yo Que estará por aquí No sé En el momento Por aquí Me parece que no pasamos Y por aquí Tampoco Ahí va a decir Tigo A ver si me puedo Machacar con el martillo ¿Sabes? Ah vale Ah vale por ahí Vale, vale, vale Ah tío Qué pesado eres Hostia Estos me quitaban un montonazo Hostia Mario está a tope últimamente ¿No? Pero yo en cambio Esto es un mierda Tío ¿Cuándo ha cogido ¿Cuándo ha cogido Mario tanto ataque? No lo entiendo Si bueno Me lo ha quitado Quince por lo que Ha sido un crítico Que si no A ver ¿Dónde coño está el bosque? No sé exactamente Por dónde estará A ver si encuentro Esto A ver Veo a Jiji Solo O sea Por ahí solo está eso Y el bosque A ver bosque 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 No hay letreros Por aquí A mí me suena Que había uno Vamos a ver Vosotros Tío Aquí Jiji Para allá Aeropuerto Rino judía Para allá Eso Tampoco es lo que Estamos buscando A ver Por aquí Esto será lo del aeropuerto Ah mira Esto es una tubería Para viajar De zona a zona O sea Lo dije Que claro Antes La primera vez que lo vimos No lo podíamos usar Porque no teníamos Ninguna zona vista ¿No? Pero ahora Yo sí Así que si quiero Volver al castillo Pues puedo hacerlo En plan rápido Yo creo que va a ser Por aquí Sí Por aquí estoy volviendo Por donde vine El otro día Pero Yo creo que El de este Está por aquí Fortaleza del castillo Judía Pues No sé A lo mejor Me estoy alejando Un montonazo Tío Y estoy haciendo Tonto Que puede ser No Mira Va a ser por aquí Yo creo que sí Que va a ser por aquí ¿Y para qué se supone ¿Y para qué se supone Que entro aquí? Si no hay nada Ah vale Por aquí Vale Ahora Hay que hacer así Así Y así Vale 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 Así Sí Esto es tubería Tío Tierra del norte del castillo Estoy en dos mal Tío El bosque Va a ser esto de aquí Bueno Al menos Puedo ir aquí Directamente Vale Y ya Llevo un poquito O sea Estoy un poquito más cerca Bueno Al menos Hemos desbloqueado Otra tubería Que no está mal Nada Vamos a ver Si por donde estaba Que yo creo que va a ser Por ahí Tengo que subir por ahí Tío ¿Qué coño Está el bosque? A lo mejor había Coño Tío A lo mejor había como otra salida En las bodegas esas ¿No? Yo que sé Vale Ahora Ahora sí Joder Tío No llega Será gilipollas El hombre este No sé Bueno Nada Voy a ir a salvar Donde las bodegas Y lo dejamos ahí Y ya en el siguiente video Miro como llegar Y ya está Antes de empezar a grabar Porque de verdad Que no sé Por donde será No, ahí Vale Por aquí No Por aquí Tampoco hay nada Tiene que ser por aquí Sí o sí Es que no queda otra Es que aquí no hay nada Tío ¿Por qué pueden subir aquí? Por el circulito este Ya está Pues qué tontería Y esto No sé yo si hará algo también Y hay otro círculo Tiene que haber una salida Por otro lado Pues nada Ya lo miraré Antes de empezar a grabar El siguiente episodio Sin haber dado estas vueltas Para nada al final Pero bueno Al menos ya sé que por allí No era Así que nada Hemos conseguido los movimientos Estos del martillo Hemos pasado el laberinto Hemos matado al bicho ese Bueno, no lo hemos matado Porque se han estapado Y nada más Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego